Han criticado a Milanes por sus declaraciones que hiciera a su paso por Miami. Dijo Univision, por ejemplo, que él ya no era fidelista, que no le volvería a cantar a Fidel, pero sí a las damas de blanco. Entre sus críticos severos surgió el también cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien reveló que no ha hablado con Milanes en 20 años. Lourdes del Río nos tiene las dos voces que ya no se oyen juntas. En entrevista con Univision, Milanes criticó a la revolución que tanto defendió a través de su música de la nueva trova. Dijo que sigue siendo socialista, aunque reconoció que en Cuba hacen falta cambios. Yo he sido fidelista, ya no soy fidelista. Yo he sido fidelista, he admirado a Fidel y he admirado las cosas que ha hecho en su momento. ¿Le volvería a dedicar un concierto a Fidel Castro? No, en estos momentos no. Silvio Rodríguez, también famoso por su música de protesta, reaccionó indignado y lo hizo saber por escrito a través de portales asociados al gobierno cubano. Coincido con Pablo en muchos de sus juicios críticos sobre la realidad cubana, lo que escandaliza a algunos no es el contenido de sus críticas, sino la forma, que además de burda, parece desamorada sin el más mínimo compromiso afectivo. Contactamos la oficina de Silvio Rodríguez en La Habana para tratar de obtener una entrevista vía telefónica con el cantautor. Nos contestaron vía correo electrónico diciéndonos, le comunico que en estos momentos le es imposible al señor Silvio Rodríguez conceder la entrevista ya que se encuentra en medio de una gira por los barrios. Milanes también recordó que él se había negado a firmar una polémica carta de apoyo al fusilamiento de tres jóvenes afrocubanos, carta que sí firmó Rodríguez. Otra cosa que duele es que hayan manifestado esas críticas en Miami a unos días de un concierto que por más propaganda que hacían no se llenaba y para colmo que las hiciera a medios que tildan de héroes a terroristas que han derribado aviones civiles, medios cuyos dueños han pagado actos de violencia contra Cuba. Este analista considera que las fuertes expresiones de Rodríguez no se dan en un vacío. Es evidente, evidente que esto no surge de Silvio, que esto responde a la política del gobierno de La Habana que siempre utiliza estos argumentos para desacreditar a quienes lo critican. Hugo Cancio, promotor artístico de la gira de Milanes en Estados Unidos, dijo lamentar el giro político que tomó el concierto. Me sorprendieron las declaraciones de Pablo Milanes y me sorprendieron las declaraciones de Silvio Rodríguez. No era la intención, la intención era hacer un concierto maravilloso aquí en esta ciudad. Hasta ahora Pablo Milanes, con el que Silvio Rodríguez asegura no se habla desde hace 20 años, no ha reaccionado a las críticas de su viejo amigo. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.